Quieren que ponga el dinero Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón El soldado que el más quiere se adueña de su colchón Gasta el dinero que tiene a salud de su patrón Yo no necesito bancos para el dinero guardar En las cuevas de mi rancho, ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho, que se ponga a trabajar Y un saludo a la raza de Tierra Caliente de Michoacán Y especialmente a Julia Pérez ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya se intenten que andan gastando lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda con amigos y mujeres Para cuando yo me muera, sea más poco lo que quede Bien sepultado en la tierra, no lograrán lo que quieren Voy a llevarme conmigo, solo lo que he disfrutado Sepanlo que en los archivos nada tengo registrado Mi dinero en efectivo lo dejo muy bien guardado ¡Gracias! Gracias por ver el video.